El Patrón Radio y Joyería María celebran el Día de Reyes para traer una sonrisa a los pequeñines. Este domingo trae a tus niños menores de 12 años para que reciban su regalo de reyes, cortesía de El Patrón Radio y Joyería María. Los juguetes se estarán regalando de 1 a 3 de la tarde, pero te recomendamos llegar temprano para reservar tu lugar. La cita es este domingo en Joyería María, 760 Sebastro Porlor, en la ciudad de Santa Rosa. ¡Ahí te esperamos! ¡Ahí te esperamos!